Los daños son irreparables, no juegues con fuego, pirotecnia no. Este domingo 29, despedimos el año desde San Juan de Lurigancho. La combi completa llega con combinación de La Habana. Los mejores temas de Catejara y sus bandas misterios. Suave, suave, suave mi canón, cruzan las olas cuando llegan a la prom. Y bailamos con la patrona de la salsa, Yajaira Plasencia y orquesta. Y la dije no, no es como tú quieras, te dije pena pero es a mi manera. Y la dije no, no es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera. Baila y goza con las mejores agrupaciones en domingos de fiesta. Este domingo a las 2 de la tarde por TV Perú. Somos todos.